Esta casa vale 239 mil dólares, tiene cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, o sea tiene un cuarto más. Es una casa de 1.700 pies cuadrados, está totalmente cerrada por dentro, tiene un cuarto de acre, de tierra, una casa muy bonita, muy espectacular, muy nueva del 2007. Tiene piso de cerámica, tiene techo alto, una casa muy bonita. Llame a Sergio Jaramillo, 239 440, 4104, o 239 645 60 17. Muchas gracias, esta es una casa stainless steel, muy espectacular, muy bonita, con piscina. Este es el baño principal de la pieza principal, este es el acomedor, este es el segundo baño, este es la laundry, tiene garaje eléctrico, tiene ático para guardar cosas. Tiene un garaje eléctrico, con control remoto, tiene aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua, trae como 10 ventiladores, tiene calentador del agua, garaje totalmente eléctrico. Llámenos, para poderle atender y para poderle servir, una casa muy espectacular, muy bonita. Usted la puede conseguir con un préstamo, o la podemos financiar con un banco, la podemos financiar con un prestamista privado con un 30%, la podemos vender también cash. Con cash podemos hacer una buena rebaja espectacular, comprando cash. Y al menos es para que conversemos, muchas gracias. Gracias. Gracias.